Con modernas instalaciones que dejan de manifiesto el interés por hacer crecer el barrio industrial en los Andes, este martes se inauguró la ampliación de la planta Cormecánica, empresa que fabrica cajas de velocidad para automóviles Renault y Nissan, distribuyendo a Brasil y Argentina, entre otros mercados. Con la presencia de altos ejecutivos de la marca a nivel mundial, además de personeros nacionales y locales, se llevó a cabo la actividad que congregó a unas 100 personas. En esta oportunidad, se dijo que durante el año 2011, Renault Mundo necesitaba definir dónde instalaría la planta de cajas de cambio para toda Latinoamérica. En esa oportunidad, Chile compitió contra Brasil y Argentina, siendo la planta de los Andes la que ganó. De ahí que la marca invirtió cerca de 80 millones de dólares para ampliar esta planta y que permite aumentar la producción de las 350.000 a 500.000 cajas anuales. Nosotros cuando compramos máquinas para producir, siempre pensamos que esas máquinas nos puedan servir no solo para el proyecto actual, sino que para lo que viene a futuro. Y la industria automotriz es una industria eminentemente cambiante y nosotros estamos preparándonos para fabricar otros modelos de cajas con nuestras actuales y futuras instalaciones. Hace algunos años atrás, se habló y con mucha fuerza sobre un posible cierre de la planta core mecánica en los Andes a causa de las pocas exportaciones. Sin embargo, esta inversión permite dar tranquilidad laboral a gran cantidad de trabajadores. Un cierre es una cosa absolutamente lejana hoy día, prácticamente no hay ningún riesgo y era lo que buscábamos, asegurar esta inversión que nos permitirá poder trabajar durante los próximos 20, 30 años sin mayor problema. Con la ampliación, la fábrica se posiciona como una de las mejores equipadas en la región y el país, permitiendo cubrir todas las necesidades de los mercados donde está dirigida la venta de cajas de cambios, pero además deja abierta la posibilidad de finalmente habilitar y crear un barrio industrial, del cual mucho se ha hablado en encuentros internacionales como el FIRSUR. Nosotros estamos en este momento con un desafío bastante importante que es precisamente la adecuación del plan regulador comunal. Y este plan regulador comunal que pretendemos pueda desarrollarse durante el año 2013, sin duda tiene que contemplar un área industrial que permita un mayor crecimiento y desarrollo. Esta zona donde se encuentra emplazada Cormecánica, sin duda es una de las áreas de crecimiento industrial que tiene nuestra ciudad. Quiero mencionar que uno se ve gratamente impresionada, por decirlo de alguna manera, todo el crecimiento que ha tenido la empresa Cormecánica y todo lo que, como se exporta todo, no es un producto final que se vea aquí en Chile, por lo tanto eso hace la diferencia. Pero ellos están alimentando, por así decir, toda la región latinoamericana, más México y no tan solo a Renault, sino que también a Nissan. Todas las autoridades presentes en esta actividad destacaron que la empresa Cormecánica además es una de las aliadas más importantes en la zona de todas las capacitaciones e instancias laborales que se desarrollan. En este sentido, se indicó que todos los cursos que están dirigidos a mujeres y que han ido llenando poco a poco puestos laborales que antes eran solo para hombres, tienen un respaldo importante de Cormecánica, pues recibe a muchas de estas mujeres a quienes les brinda un trabajo bien remunerado, estable y con las condiciones para cubrir sus necesidades.